El Padre Salvador Romero Moreno Teniendo en cuenta todo este fervor que hemos vivido a lo largo de esta semana con el trido pascual Aunque de una manera un tanto distinta No esperábamos que tuviera que pasar un año más para celebrar todavía de manera virtual Algunos momentos que marcan mucho a la fe católica Y que nos ayudan a comprender el sentido cristiano de las cosas Si bien no han sido tan copiosos todos los eventos En general en el mundo todavía apenas muchas personas se están vacunando La pandemia sigue de alguna forma presente ¿Qué ha cambiado? ¿Qué dicen los feligreses, los creyentes en este año de pandemia? Yo creo que algo que ha cambiado mucho ha sido un poco la apertura Un tanto difícil para nosotros como católicos de abrirnos a lo virtual Aspectos que han hecho de una parroquia algo virtual No solamente en lo celebrativo Sino en los niños del catecismo que asisten vía redes sociales Videollamadas, celebraciones virtuales en transmisiones en vivo Todo eso ha cambiado, pero creo que la fe sigue siendo la misma Eso sí, depende de cada uno de nosotros cómo vamos viviendo nuestra fe ¿Qué es la fe, padre? La fe Podríamos irnos desde el aspecto netamente de la escritura Aquella realidad de lo que se espera, prueba de lo que no se ve Pero algo muy importante aquí Y con esto me gustaría hacer alusión a lo que dice el Papa Francisco En su mensaje de cuaresma, es precisamente la fe que nos ayuda a acrecentar nuestro fervor A acrecentar que estamos con Dios y que Dios permanece con nosotros Y a partir de ello nosotros mismos confiar plenamente en lo que el mismo va dictándonos a lo largo de la vida A pesar de la dificultad, tú y yo muy bien sabemos y creo que todos nuestros amigos también lo saben De algo malo podemos sacar, o algo negativo podemos sacar algo sumamente bueno Y tal vez en estos momentos de dificultad de la pandemia que ya llevamos más de un año viviéndola Puede acrecentar algo Podemos conocernos nosotros mismos, podemos encontrarnos con Dios Podemos ir acrecentando esos momentos de encuentro con Dios principalmente por medio de la oración Pero también encontrarnos con Dios por medio del hermano, por medio del que sufre, por medio del necesitado Y creo que en ese tiempo de pandemia nos hemos encontrado con esas situaciones Esas situaciones en las cuales vemos a la persona necesitada Aquel que está teniendo problemas laborales O simplemente que ha entrado en miedo, en desesperación, en depresión Porque el confinamiento no le ha dejado ser quien era Creo que ahí es lo que ha cambiado y que en la fe darnos cuenta que a pesar de la dificultad Dios permanece con nosotros Hablabas del mundo virtual Muchas personas se mortificaban al principio de la pandemia por el hecho de no poder ir los domingos a misa O según las costumbres de cada quien Pero sí sobre todo las personas mayores Y el mundo se abrió Bueno, de alguna manera éramos testigos de muchos eventos y litúrgicos también a través de la televisión A través de redes sociales Pero a raíz de la pandemia fue pues como mayormente se abrieron otras ventanas de posibilidades Tiene que ver que las personas asistan o puedan participar de manera virtual Cambia, pero el fondo cambia El fondo no cambia Implica la intención con la cual estoy celebrando, aunque sea de manera virtual Creo que eso es algo muy importante Y que a veces, por eso lo decía, con un poquito de miedo, con los pininos virtuales que nosotros como iglesia empezamos a hacer Era precisamente eso ¿Cómo voy a vivir mi fe si estoy viendo una pantalla? Yo lo diría de esta manera Tú has tenido la oportunidad de hacer algunas transmisiones cuando venía el Papa O en algunos momentos espirituales como la bendición Urbie Dorbe, el primero de enero y todo eso Que al final iba acrecentando también nuestro fervor No se notaba mucho ¿Por qué? Porque no estábamos en una pandemia Podíamos salir, voy a decirlo así, hasta nos sentíamos libres, ¿no? En el aspecto de que no usábamos un cubrebocas, no usábamos una careta No teníamos que estar con el gel antibacterial a cada rato O llegar a un lugar y tener que sanitizarte Sino, más bien, no lo veíamos de esa manera Decíamos, ah, estamos viendo al Papa desde Roma Estoy viendo la transmisión del Papa que vino a México Pero ahora, darnos cuenta como Si Dios se va presentando y se hace presente en todo lugar Ahora, de una manera virtual, Dios también va a nuestras casas Dios permanece en nuestras casas Y eso es algo muy importante La fe se va a seguir viviendo de la misma manera Depende de nosotros mismos Que verdaderamente queramos vivirla, ¿no? Porque podría tener yo dos vertientes Ah, puedo ir a la misa virtual O puedo ver en ese mismo momento algún streaming Ahí ya toma, yo voy a tomar la decisión Y si veo el streaming voy a participar Porque tal vez ya pagué por ese evento Y viendo que la celebración la puedo ver desde casa Pues también yo mismo tener la certeza De que lo que estoy celebrando ahí Lo estoy viviendo Tal vez no me puedo acercar a la comunión De manera sacramental Pero sí puedo hacer una comunión espiritual ¿No? Y que eso me va ayudando A que yo mismo vaya manteniendo el fervor Y con eso también La esperanza de que un día Vamos a regresar a una normalidad O a una nueva normalidad Como se utiliza ahorita últimamente el término De que podremos compartir Con aquellos que tal vez Tiene tiempo que no hemos visto Con aquellos Podremos vivir nuestros duelos Con aquellos que tal vez se fueron Y que sabemos que ya no les volveremos a ver Creo que eso es algo que nos ayuda mucho A vivir nuestra fe Desde una realidad virtual Desde el punto de vista de la religión El consuelo Pues han sido muchas pérdidas Ya hablabas tú del duelo ¿Cómo llevarlo? ¿Cuál sería la reflexión en este sentido? Mira, yo creo que la reflexión en estos momentos Es darnos cuenta Que a pesar de la distancia Tenemos medios que nos ayudan Como familias a unirnos Y algo muy importante ahí Yo lo voy a compartir Hace un año yo perdí a mi abuelo No por cuestión de la pandemia Sino por edad Y fue algo muy fuerte para nosotros ¿Por qué? Porque como familia No podíamos dirigirnos al lugar Donde él falleció Y ahora nosotros estamos esperando El momento de poder salir Y poder darle ese último adiós Al abuelo Creo que empezar a vivir los duelos Es asumir Por un lado Lo que se está viviendo Tener nuestras propias precauciones En cuanto a la salud Pero también Darnos cuenta Que podemos unirnos Con nuestras familias Y empezar a vivir Esa pérdida Siempre buscando la unidad Creo que eso es algo muy importante Y aquí viene el mensaje esperanzador Recordar en este Viernes Santo Como lo estamos celebrando O como ya lo hemos celebrado En horas anteriores Recordar que la muerte No es el final Cristo murió Pero tenemos la certeza De que ha resucitado Y nos ha dado la salvación También nosotros Tenemos la certeza De que la muerte física No es el final Sino el inicio De una nueva vida Que es la vida eterna Empieza la Pascua Termina la Semana Santa El domingo Empieza la Pascua ¿Cómo interpretar la Pascua En este contexto? Creo que va a ser Mira, Pascua Lo entendemos nosotros Como católicos Como el paso De la muerte a la vida Y creo que es Dejar morir Aquellas cosas Que a lo mejor A lo largo de la pandemia Nos dimos cuenta Que teníamos Cosas negativas Tal vez a ti te tocó Conocer personas Que entraron en una depresión Como ya lo decía Miedos Algunas Fobias Que se empezaron a generar Y todo eso Creo que es darle muerte Para darnos cuenta Que ahí está La esperanza De nosotros Como creyentes Cristo ha resucitado Para darnos la alegría Cristo ha resucitado Para darnos la salvación Y ahí Nosotros mismos Tener la certeza De que un día Cuando el Señor nos llame Podremos participar De la vida eterna Uno está donde quiere estar ¿Verdad Padre? Así es No es necesario En este contexto Las movilizaciones Ni nada Lo ha dicho En reiteradas ocasiones En esta charla Que pues El corazón y la mente Son más importantes Que finalmente a veces La presencia Así es Fíjate Con esto Me hacías pensar un poco Cuántas veces Nos encontramos Con personas Y lo digo Con todo el respeto Que a lo mejor Ya están un poco Desesperados Por querer salir Y es válido Creo que nadie De nosotros Como seres humanos Estamos acostumbrados A estar encerrados En un solo lugar O mucho menos Que no podamos socializar Como anteriormente Lo podíamos hacer Pero algo muy importante Aquí es lo que tú Acabas de mencionar Mente y corazón Van a estar Donde uno quiera estar Y a lo mejor Nos podríamos encontrar En alguna plaza comercial A una persona Que no tenía necesidad De salir Pero que ya estaba Desesperado Y tal vez también Hasta luego En las parroquias En los lugares De culto Podríamos encontrarnos Con gente Que simplemente Va porque ya estaba Acostumbrado a ir Porque ya extrañaba estar Pero aquí No solamente es el extrañar Sino el vivir Lo que en ese momento Estamos celebrando En toda esta Semana Santa Hemos ido Meditando la pasión Ahora la muerte Y el día de mañana Con la esperanza De la resurrección Y aquí hay que darnos cuenta De algo muy importante Dios hace nuevas Todas las cosas Ese es el misterio cristiano Un misterio siempre antiguo Y siempre nuevo ¿Por qué? Porque nos vamos renovando Y creo que esa es la forma En la cual nosotros En estos momentos De dificultad En estos momentos De pandemia Debemos de renovar Nuestra propia fe Nuestra conciencia Y a partir de ello Ir Para ver la necesidad Del otro Y bueno pues Si algo nos ha hecho Pensar Y repensar esta pandemia Es la oportunidad De reinventarnos De volver a empezar De entender Que bueno pues La pandemia sigue Ya muchas actividades Por fortuna Pues han empezado A retomar su paso Ya hay muchas personas Trabajando Que bueno Esperamos que pronto Los niños puedan regresar A la escuela A los niños y los jóvenes Pero esta oportunidad De volver a empezar En todos sentidos Siempre es interesante Reflexionar Dar dos pasos para atrás La pandemia nos paró En seco Pero hemos tenido Esta oportunidad Y pues ahora Después de este periodo Yo creo que también Es un buen momento Así es Y sobre todo Mira Desde un aspecto Netamente cristiano Contemplar Esta muerte de Cristo Darnos cuenta Que Él ha muerto Para darnos la salvación Y que sí Necesitamos regresar Necesitamos reencontrarnos Con nosotros mismos Y la mejor manera En que lo podemos hacer Es viendo Como he insistido Mucho ahorita En estos momentos En el encuentro Con el otro Creo que sí Nos ha movido Muchas cosas Nos paró en seco La pandemia Sin embargo Está ese rayo De esperanza Que nos dice No tengas miedo No tengas miedo ¿Por qué? Porque viene el momento De la redención Y creo que con eso Más bien Era con lo que iniciaba El Papa Francisco Ese mensaje de cuaresma Tan bello Que nos dejó Miren Estamos subiendo Hacia Jerusalén Y es esta parte De la esperanza De que No solamente Estaremos en un mundo terrenal Sino que un día También Gozaremos De esa Jerusalén celestial Ese lugar Donde La tristeza Se convierte en gozo Donde Las lágrimas Donde el llanto Se convierten En regocijo ¿Por qué? Porque gozamos ya De la vida eterna Padre Salvador Romero Moreno Gracias por haber estado Con nosotros Muchísimas gracias A ustedes Ana María De verdad Que Dios les bendiga A todos nuestros hermanos Y vivamos la Pascua siempre Con la esperanza De que el Señor Viene a traernos La alegría Muchísimas gracias Y gracias a ustedes Por habernos acompañado Cuídense mucho No hay que bajar la guardia Nos vemos la próxima semana Al fin Buenas noches Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina